Muy bien, hola que tal, hoy vamos a hacer el análisis de fuerza diaria de este ejercicio de caño guía, ok? Bueno, entonces vamos a ver el esquema, tenemos una altura subrotaria de 9 metros la altura del antepozo 2,85 metros, la densidad del lodo va a ser 9 ppg la densidad de la lechada, como hemos determinado en el anterior video hemos calculado que esa densidad es igual a 15.7 ppg entonces, basado en eso, vamos a ver el análisis de fuerza diaria primeramente vamos a tener una fuerza 2 que va a actuar aquí en el zapato flotador luego una fuerza 1 que va a ser opuesta, que va a interactuar ahí en el zapato flotador pero desde la parte inferior luego otra fuerza que va a interactuar va a ser el peso de la cañería y de esa manera vamos a tener el análisis de fuerzas entonces lo primero que vamos a determinar va a ser la fuerza ejercida por la fuerza número 1 en este caso F1 va a ser ejercida por la presión hidrostática de la lechada F1 va a ser igual va a ser igual a 0.052 0.052 por 15.7 ppg 15.7 ppg que es la densidad de la lechada por la altura que ocupa esa columna de lechada que es 40 metros le voy a restar la altura subroptaria sumada al antepozo si yo sumo 9 metros más 2.85 me va a dar 11.85 metros 11.85 metros esa altura le tengo que restar ok 11.85 metros muy bien luego de haber determinado eso lo tengo que multiplicar por la presión o sea esa es la presión hidrostática lo tengo que multiplicar esa altura porque está en metro por 328 el factor de conversión 328 metros o pies por cada metro como ejerce la presión en el zapato flotador esa cañería medía 20 pulgadas tienen que ver el ejercicio anterior donde están todos los datos esta es la continuación entonces se lo voy a dejar ahí encimita en la tarjetita para que vayan a ver la continuación esta es la continuación de ese ejercicio pi cuarto elevado al cuadrado 20 pulgadas elevado al cuadrado por lo tanto esa sería mi fuerza 1 que me va a dar como resultado 23.000 23.000 681 libras bien entonces ya tengo mi fuerza 1 esa fuerza 1 ya hemos hecho por esta columna hidrostática ejercida de lechada columna presión hidrostática la lechada por el área donde actúa la fuerza 1 vamos a ir a la fuerza 2 la fuerza 2 va a ser ejercida por la presión hidrostática pero en esta vez el fluido de perforación o el lodo el lodo F2 vamos a poner acá F2 es ejercida por la presión hidrostática del lodo entonces la misma factor de conversión 0052 por la densidad del lodo que es 9 ppg por 40 metros que es donde se encuentra ubicado el zapato flotador por el factor de conversión que vendría a ser 3.28 pies por cada metro 1.28 pies por cada metro multiplicado por el área donde iba a interactuar esa fuerza vendría a ser el área en el interior de la cañería esa cañería tenía un ID de 19.124 entonces va a ser por pi cuarto el área en el interior que es 19 punto 124 pulgadas elevados al cuadrado entonces voy a tener mi fuerza número 2 que va a ser 17.637 libros 17.637 libros rebondeado al número entero muy bien perfecto ya tengo mi F2 ahora faltaría el peso de la cañería el peso de la cañería teníamos un libraje que nos habíamos dado como dato en el ejercicio si lo tenemos acá vamos a ver todos los datos es la continuación de este ejercicio ¿no? aquí están todos los datos y de 124 cañería de 20 y el libraje era 94 ppf entonces con esos datos vamos a hallar el peso de la cañería muy bien el peso de la cañería va a ser igual al libraje peso de la cañería y libraje que es un dato va a ser 94 libras por cada pie 94 libras por cada pie perfecto entonces esto lo voy a multiplicar por 40 metros 40 metros por el factor de conversión que es 3,28 3,28 pies por metros 3,28 pies por metros perfecto entonces eso me da como resultado 12,332 libras 12,332 libras 12,332 libras y así obtengo las tres fuerzas que están actuando en esta cañería guía entonces voy a determinar mi fuerza resultante mi fuerza resultante va a ser toda la fuerza que vayan hacia arriba vamos a considerar la negativa en este caso la fuerza que va hacia arriba es F1 las que van hacia abajo considerar la positiva entonces va a ser menos F1 menos F1 más F2 tiene un sentido hacia abajo más el peso de la cañería entonces esa sería mi fuerza resultante si yo hago este análisis y reemplazo valores es decir menos 23,681 era la fuerza 681 le sumo la fuerza 2 que resultó igual a 17 17,637 libras 17,637 libras más 12,332 más 12,332 libras 232 libras eso me da como una resultante fuerza resultante fuerza resultante entonces va a ser igual FR va a ser igual a 6,288 libras dio positivo entonces no vamos a necesitar en mi secuencia operativa poner el paso de soldados ligeras en la subestructura pero si esto me diera negativo ahí agregaría un paso antes después de la bajada de la cañería agregar unas orejeras o soldarlas para poder amarrarla a la subestructura perfecto perfecto entonces así tengo mi análisis de fuerza para este problema secuencia operativa para cementar el caño guía en este caso con zapato flotador con zapato flotador muy bien entonces número 1 primer paso basado en todos los datos del anterior video o de los datos del ejercicio bajar zapato flotador bajar zapato flotador para entender bien esto tiene que ver el anterior video del ejercicio 2 de caño guía ahí está todo más más x más x piezas de cañería de 20 pulgadas porque esto la cañería mide 20 pulgadas ok que tiene un libraje de 94 ppf 94 ppf un grado dk55 el id 19 fue determinado de tabla 19.124 pulgadas hasta cuando hasta los 40 metros hasta 40 metros hasta 40 metros 40 metros ok el segundo paso para la secuencia operativa va a ser lo siguiente por el interior de la cañería como no me dio negativo el análisis de fuerza no necesito soldar orejeras y luego amarrar a la subestructura directamente por el interior de la cañería bajar el estínger de 4 pulgadas por 3 pulgadas más el drilpice ese estínger va a ser bajado con un drilpice porque el estínger es una longitud muy pequeña un accesorio para poder sementar se baja con un drilpice de 5.5 por 4,778 pulgadas ¿hasta dónde? hasta más menos 40 metros más más menos 40 metros número 3 el paso número 3 sería colocar el side entry colocar el side entry conectar al trotline y en la salida lateral la salida lateral a la línea de cementación a la línea de cementación a la línea de cementación o mejor dicho la línea de la unidad de cementación la línea de la unidad de cementación así que mejor número 4 circular y acondicion proceder a enchufar estíngel enchufar el estíngel en el zapato flotador en el zapato flotador asentando peso asentando peso más menos más o menos 15.000 libras 15.000 libras establecer circulación con bomba del equipo luego de esto establecer con bomba del equipo con bomba del equipo y verificar el sello del estíngel y verificar el sello del estíngel paso número 5 sería circular y acondicionar acondicionar el lodo o propiedades geológicas del lodo propiedades geológicas del lodo paralelo probar líneas superficiales de la unidad de cementación paralelo probar líneas superficiales número 6 con el lodo acondicionado cerrar línea a top dry con el lodo acondicionado cerrar línea a top dry línea a top dry luego de esto abrir la salida lateral a unidad de cementación y abrir la salida lateral y abrir la salida lateral a la unidad de cementación la unidad de cementación número 7 el paso número 7 sería con la unidad de cementación con la unidad de cementación bombear los preflujos bombear los preflujos que pueden ser los colchones o agua agregado más los 67 barriles que habíamos determinado en la primera parte de este ejercicio de lechada de densidad de densidad 15,7 ppg 15,7 ppg esto fue preparado preparadas con 271 sacos de cemento clase A cemento clase A más 39,3 barriles de agua es la cantidad de materiales también se le agregó 11 sacos de cloruro de calcio entonces todos los materiales con los cuales fue preparada esa lechada el paso número 8 sería desplazar habíamos calculado el volumen de desplazamiento teórico que era 2,9 pero se iba a desplazar con la mitad con 1,4 para evitar la contaminación de la lechada en el zapato del lodo y desenchufar desenchufar el extingue levantar una pieza luego levantar una pieza de drill pipe y dejar caer dejar caer 1,5 barriles que sobran ahí dentro de la tubería para que escurran ¿no es cierto? la lechada encima del zapato la lechada encima del zapato esa encima del zapato frotador esa lechada que escurre va a tener una altura de más 1,3 más o menos 1,3 más o menos 1,3 metros si ustedes dividen la capacidad de la cañería o el volumen entre la capacidad de la cañería va a dar la altura ¿no es cierto? entonces ahí estaría ese dato de 1,3 es dividir el volumen entre la capacidad de la cañería ahí surge de ahí surge ese 1,3 el paso número 9 sería desconectar 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 líneas de la unidad de cementación de la unidad de cementación apartar el SAT entry apartar el SAT entry y conectar trodlar y conectar el top drive el número 10 sería con bomba el equipo con bomba el equipo circular y circular para limpieza delipay empieza el delipay el de la tubería ¿no es cierto? y el 11 por último sacar herramienta a superficie sacar herramienta a superficie y listo esa sería la secuencia operativa para este problema espero que se haya entendido gracias y espero que te hagas o a a o 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